Hola, soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Un nuevo ciberataque contra otra compañía estadounidense. JBS es una de las principales procesadoras de carne a nivel mundial y el asalto a sus sistemas informáticos ha bloqueado su producción en América del Norte y Australia. Casi 10 años han tenido que pasar para que se reconozcan los derechos de ex trabajadores de una empresa de lavado de autos de Chicago que reclamaban un salario que no les pagaban. Ahora reciben más de 300 mil dólares que les correspondía. Hoy comienza oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico que viene con mayor actividad de ciclones tropicales en agosto y septiembre. Les decimos cómo prepararse y qué hacer en la casa para evitar daños y permanecer seguros. Algo que sí está causando preocupación es un nuevo ciberataque contra otra compañía estadounidense. Se trata de la empresa JBS, una de las principales procesadoras de carne, no solo aquí, también a nivel mundial. El asalto informático afectó a algunos de sus sistemas de tecnología en América del Norte y Australia. Francisco Cuevas tiene más datos sobre los efectos de este ataque. Buenas tardes, Francisco, te escuchamos. ¿Qué tal, Nicole? Saludos. Los ataques cibernéticos continúan hace tres semanas. Le tocó a la gasolina, lo cual provocó gran escasez durante varios días. Esta vez le toca a la industria de la carne. La compañía JBS, la más grande de todo el mundo, reportó un ataque cibernético que ha provocado grandes problemas en su distribución a través de todo el mundo. El ataque detuvo el procesamiento en una de las plantas empacadoras más grandes de Canadá y también en Australia, donde también afectó gran parte de la producción. La acción representa un nuevo golpe para JBS, cuyas operaciones se recuperaron recientemente tras la ausencia de trabajadores debido a brotes del COVID-19. La industria de la carne ha estado tratando de superar un periodo oscuro durante la pandemia y las empresas que estaban luchando para contener los brotes del COVID-19 que obligaron a detener gran parte de su producción. ¿Qué significa esto, Nicole? Bueno, significa que probablemente podría haber gran escasez de carne en los próximos días. Por ahora todas las operaciones están trabajando normalmente, la carne está llegando a los supermercados, también a los restaurantes, pero podría haber un gran riesgo de que esto se podría detener al menos durante varios días. Esta compañía reportó que sufrió el ataque en todo su sistema digital, lo cual tiene la información para distribuir, para la producción. Y bueno, esto se traduce a que los precios de la carne podrán aumentar quizás más en los próximos días. Por ahora ninguna distribución de carne está afectando a gran parte de los Estados Unidos, pero como te digo, todo esto podría cambiar en los próximos días. Eso es todo lo que tenemos, Nicole. Regresamos contigo a los estudios. Estaremos muy atentos. Muchísimas gracias. Y bueno, han pasado casi una década luchando por los salarios que no les habían pagado en un lavado de autos en Chicago. Hoy, extrabajadores de esa empresa reciben más de 300 mil dólares que les correspondían. Un ejemplo para otros empleados que han sufrido abusos por parte de las empresas. Rubén Pereira, tú nos cuentas más. Buenas tardes. ¿Qué tal, Nicole? Efectivamente, esta es una gran victoria para estos tres trabajadores inmigrantes, quienes por años fueron víctimas de robo de salario en un lavado de autos donde laboraban. Vamos a hablar rápidamente con, ¿cómo se llama usted, señor? Con Sabino, quien recibió más de 160 mil dólares en salarios robados. Una gran victoria. Coméntenos, ¿cuánto tiempo duró esta lucha para que le pagaran finalmente? Duró nueve años y lo que creíamos que ya no era posible, gracias a todos y cada uno de los que componen esta corporación, nos ayudaron. Y ahora coméntenos, ¿usted cuál es su nombre? Miguel. Usted, Miguel, recibió más de 70 mil dólares, pero ¿cómo es que les robaban el sueldo? Pues nos hacían trabajar de 7 a 7 y nos pagaban menos de 8 horas, menos de 8 horas. Nos hacían pagar y para acabar el día de 7 a 7 nos hacían hacer labores en sus casas, en sus propiedades, en sus negocios, para que acabáramos las 12 horas. Y él nos pagaba menos de 8 horas y menos del mínimo. Desafortunadamente esto es algo que pasa en todas partes del país. ¿Usted cuál es su nombre? ¿Cuánto dinero recibió? Yo recibí cerca de 85 mil dólares, gracias a toda esta espera que tuvimos que esperar para que se arreglara el caso de los salarios robados. Y gracias a Royce, se arregló todo. Perfecto. Y su nombre todo quiere mandar el mensaje de que cualquier trabajador inmigrante, no importa su estatus migratorio en el país, pues tienen derecho a reclamar sus salarios tal y como lo indica la ley. Y se estima que cada año aquí en los Estados Unidos los empleadores roban más de 15 mil millones de dólares en salarios mínimos no pagados o que les pagan menos del salario mínimo. Sin embargo, pues estas personas hoy están festejando esta gran victoria que tiene un precedente en todo el país. Regreso contigo, Nicole. Un triunfo no solo para ellos, sino también para todas las personas que han estado en esa situación. Muchas gracias, Robén. Y ahora nos vamos a Texas, donde la batalla política sigue activa. Los demócratas prometieron seguir luchando contra un proyecto de ley electoral que impondría nuevas restricciones a las votaciones. Consiguieron frenarlo en el Senado estatal, mientras el gobernador, el republicano Greg Abbott, amenazó con cortar los sueldos de los congresistas si no se desbloqueaba, algo que no ha gustado a la oposición demócrata. El dinero no me importa. Lo que me importa de eso son juegos. Es una estrategia de él de decir, bueno, les vamos a cortar sus fondos y de esa manera... Y te voy a decir, no sé si eso sea algo dentro de la Constitución, que una cámara del gobierno pueda deshacer otra de las cámaras, que es el balance de nuestro gobierno a nuestra democracia. El gobernador de Texas cree que los demócratas no deberían cobrar sus sueldos en el Congreso estatal porque dice que no se paga a los que abandonan sus responsabilidades. Y también le informo que el presidente Joe Biden rinde homenaje hoy a las víctimas de la masacre de Tulsa, Oklahoma, con una visita para honrar la memoria de las 300 personas de raza negra que fueron asesinadas allí hace hoy 100 años por una multitud de residentes blancos. Biden se reunirá con los tres sobrevivientes de la masacre, que ya son centenarios. Coincidiendo con la visita, se anunciarán nuevas ayudas a las comunidades negras en sus cargas financieras y para reducir la brecha de riqueza racial en el país. Nuestra colaboradora, Paola Ramos, nos acerca a lo que fue esta masacre. Escuchemos. La masacre de Tulsa de 1921 en Oklahoma fue uno de los eventos más mortíferos de violencia racista en la historia de este país. Este brutal ataque de dos días fue dirigido por una turba blanca y resultó en la muerte de unas 300 personas afroamericanas. Y como se pueden imaginar, el panorama fue horrible. Más de 30 bloques o cuadras de Tulsa quedaron completamente calcinados. 10.000 residentes se llegaron sin hogar y más de 800 personas en la ciudad tuvieron que ser atendidas por heridas. Dick Rowland, un limpia botas afroamericano de 19 años de edad, fue acusado en agredir a Sarah Page, una joven blanca de 17 años. Y fue ese momento lo que desató ese odio y esa furia de las turbas blancas, llevándoles a destrozar el próspero distrito afroamericano llamado Greenwood. Gracias a Paola Ramos. Siempre es muy importante conocer la historia, la historia verdadera de este país. Y bueno, en esta fecha, primero de junio, comienza la temporada de huracanes en el Atlántico. Llevamos días escuchando que promete ser muy activa con muchas tormentas y ciclones. Nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, habló con una experta del Centro Nacional de Huracanes sobre lo importante que es la preparación. Sí, las mejores recomendaciones que le podemos compartir a la comunidad es importante tener sus suministros al día, tener suficiente comida para todos los miembros de su familia y suficiente agua también para cada miembro de la familia, incluyendo hasta las mascotas. También es importante tener su casa protegida lo mejor posible. Otra opción importante que es muy, muy importante es que tengan sus seguros al día. Es importante que empiecen a asegurarse de que tengan un seguro de vientos, un seguro que incluya daños por un huracán. Nos protegemos en muchas ocasiones del viento y de las inundaciones, pero olvidamos la marejada ciclónica. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante realmente protegernos de este evento particular de los huracanes? Es un evento de que no necesariamente tenemos que tener los impactos de la tormenta directamente de los vientos en la costa para ya estar recibiendo los daños de la marejada ciclónica. A veces las personas piensan de que la llegada del huracán tenemos que empezar a sentir esos vientos ya fuertes a la costa que puede estar siendo afectada. Ese no es el caso. El caso es que la marejada ciclónica puede entrar mucho tiempo antes de que el huracán esté acercándose a las costas. Por eso le pedimos a las personas de que tomen muy de cerca las vigilancias y los avisos que son emitidos por el Centro Nacional de Huracanes y cuáles son aquellas áreas que deben de estar siendo desalojadas debido a que nosotros nos mantenemos en comunicación con las agencias de emergencia para dejarles saber en dónde podemos ver esa marejada ciclónica alta que puede causar algunos daños e inundaciones millas adentro. Pero como siempre les digo, no a veces no nos debemos de enfocarnos tanto en el pronóstico, sino que tenemos que prepararnos independientemente porque uno es suficiente para causar daños catastróficos y nosotros no queremos eso. Queremos estar preparados y alertas antes de que nos azote una tormenta. Muy importante ese mensaje. Saludo en ese momento a Carlos Robles. Carlos, ¿a partir de cuándo podemos empezar a ver ya los huracanes? Bueno, bajo la emergencia climática que estamos viviendo ya se están desarrollando tormentas tropicales a partir del mes de mayo. No obstante, comúnmente vemos el desarrollo de estos ciclones de forma mucho más vertiginosa para el mes de agosto y mes de septiembre. Vamos a echar un vistazo a la gráfica. Si se fija, de mayo a por lo menos julio, la situación transcurre sí con algún desarrollo ciclónico. Pero fíjate cómo la situación comienza a aumentar de forma significativa y precisamente septiembre 10 marca lo que es el pico de la temporada. En octubre nuevamente vemos un pico donde vemos de igual forma desarrollo ciclónico y ya a partir de octubre la situación comienza a mermar. ¿Y hay algunas zonas que son más vulnerables? Fíjate, la ciencia aún no nos permite realmente identificar sobre todas las cosas hacia dónde van. Van a Texas, van hacia la costa este. No obstante, existen algunos climatólogos que han estado sugiriendo que para esta temporada de huracanes y expertos en huracanes debería decir que la costa este de los Estados Unidos debería estar muy atentas al desarrollo de ciclones. ¿Por qué? Porque la alta presión que guía a estos disturbios en las aguas del océano Atlántico pudiera esta temporada estar un tanto debilitada. ¿Y qué representa esto? Hay aspectos positivos. Los ciclones pudieran tomar un giro hacia el norte y permanecer sobre las aguas abiertas del océano Atlántico. Sin embargo, se pudieran estar acercando a la costa este con mayor, deberíamos decir, mayor frecuencia. Ante esa realidad, desde Miami a la ciudad de Boston habrá que estar muy atentos. No queremos decir de que todos estarán afectando esa localidad, pero pudiéramos estar viendo mayor impacto en esas zonas de acuerdo a muchos expertos. Esperemos que la madre naturaleza tenga un poco de piedad, pero lo mejor es esperar lo peor y prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Definitivamente y tener un plan sobre cómo responder a un huracán y conocer nuestras vulnerabilidades, no tan solo de nuestra comunidad, sino también así de nuestro hogar. ¿A qué somos más vulnerables? De esa forma podremos tener un mejor plan. Carlos, muchísimas gracias. En Noticias Telemundo tenemos una entrevista en exclusiva con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en la que habló con mi compañero Nacho Lozano de hoy día de varios temas, incluyendo inmigración. Pero también le preguntó sobre el escándalo protagonizado por su ministro de Desarrollo Social, al que se le ve en una imagen durante lo que parece ser una fiesta rodeado de tres trabajadoras sexuales desnudas. Esta fue la reacción del presidente. La fotografía obviamente es falsa y lleva a otros intereses y los intereses están muchísimo más allá que simples intereses de tratar de desprestigiar a una persona. Entonces el ministro se queda, no se va. Es que, bueno, yo no puedo pedirle el puesto a un ministro por una foto falsa. Y puede ver el resto de esta entrevista con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, mañana en hoy día a las 7, 6, centro. Mientras tanto, en El Salvador, Nayib Bukele cumple hoy dos años en la presidencia de ese país, un tiempo en el que ha logrado rebajar el número de homicidios en el país y hacer un buen manejo de la pandemia del COVID. Pero en el lado negativo, por ejemplo, destituyó a jueces y al fiscal general después de que su partido obtuviera la mayoría en el Congreso. Angie Álvarez hace repaso. Y no es el mandato del pueblo. Llega a su segundo año de gobierno como uno de los mandatarios más populares de la región, con al menos el apoyo del 90% de la población según varias encuestas. Excelente. Aquel enfoque del interés por el pueblo. Yo creo que la mayoría estamos contentos con el cambio que hemos tenido. Uno de sus logros es haber bajado de forma sostenible las muertes violentas y el accionar de las pandillas. Era de 16.34 cuando nosotros llevamos a esta altura un promedio de 3.67 homicidios diarios. Y otro de sus aciertos ha sido el manejo de la pandemia. El Salvador es uno de los países con menos contagios y muertes y ahora se ha convertido en el país con más vacunados en Centroamérica. Podemos decir que nos sentimos satisfechos con estos dos años que ha tenido el frente el presidente. Pero no toda su gestión ha sido calificada como positiva, al menos por parte de la oposición política y la comunidad internacional. Las alarmas se encendieron cuando Bukele irrumpió con el ejército en la Asamblea Legislativa para presionar en la aprobación de unos préstamos. Y lo peor llegó cuando al ganar mayoría en el Congreso destituyó a cinco magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general por oponerse a sus decretos. Lo que para esta exdiputada son acciones inconstitucionales. Ha concentrado todo el poder, ¿verdad? Que es lo que hemos visto en estos dos últimos años, para que nadie lo investigue. Para este analista político, lo bueno que Bukele pudo haber hecho en dos años está siendo opacado por su intolerancia. Uno piensa que estamos en la transición de un autoritarismo a la dictadura. Sus acciones han recibido un castigo económico por parte de la administración Biden, la que reorientó los fondos de la agencia estadounidense AIDE. En San Salvador, El Salvador, Angie Álvarez, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.